Por galaxias navegar más allá del sol En barco de platano y el sueño terminó Y por fin ya comprendí quién soy y lo que hago aquí No navegaré nunca más Todo lo que antes fui Lo que pude lograr Con el nuevo día ya no existirá Nunca más navegaré Así Dios por descubrir No navegaré nunca más No puedo creer Que de volar uno tenga el poder Ni los cielos cruzar Un nave volar Y volar No podré navegar No podré navegaré nunca más No podré navegaré nunca más